Y quiero invitarle a ponerse de pie Y abrir en la Biblia En el libro de Abacuc En el capítulo 2 En el verso 2 Abacuc 2 y 2 Y lo vamos a leer todos juntos Dice y Jehová Me respondió Si o no Y dijo Que le dijo Escribe la visión ¿Y qué más? Y declarala ¿En dónde? En tablas ¿Para qué? Para que corra El que le hiere en ella Verso 3 Y aunque la visión Tardará aún por un tiempo Más se apresura Hacia el fin Y no mentirá Y aunque tardare ¿Qué le dice? Espéralo Porque sin duda Vendrá Y no Tardará Cierre sus ojos Padre gracias por tu palabra Declaramos que hoy nos revelas Las escrituras A cada corazón A cada pensamiento Que hoy seamos edificados En este día Señor Y que la presencia de este Espíritu Santo Traiga convencimiento De verdad A través de tu palabra Te lo pedimos En el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén Puedes sentarse Y darle un aplauso Bien lindo al Señor Dile a la persona Que tienes al lado Que bien te veo hoy Te felicito Dile Que bien te ves hoy Dile Que bien te ves hoy Díselo por favor Que bien te ves hoy Amén Se da cuenta Que cada vez Que nosotros Podemos Expresar una palabra De vida Nuestro rostro Cambia Si o no Cada vez Que nosotros Expresamos Una palabra De vida Nuestro rostro El aspecto De nuestro rostro Cambia Por eso Nosotros somos Mensajeros de vida Dígan amén Por favor Y no debemos Dejar de hablar Y decir Palabras De vida Está conmigo o no Pero hoy vamos a hablar De visión Diga conmigo Vamos a hablar De visión Amén Porque el hombre Tiene que aprender Y tiene que saber Y tiene que reconocer Que si usted y yo Existimos Es porque Dios tiene un plan Y un diseño Establecido En la vida De cada uno De nosotros Díganme amén Por favor Amén Cuando hablamos De visión Está estructurado Al propósito Y al diseño Por el cual Dios nos creó Amén Dios creó Siempre al hombre Y le dio Instrucciones Y el deseo Que se cumplan En la tierra Quiere decir Que Visión Tiene que ver Con el deseo Del corazón De Dios Y cada uno De nosotros Debemos de saber Cuál es el deseo Del corazón De Dios Muchos nosotros Nosotros conocemos Nuestro deseo Y nosotros tenemos Muchos deseos Propios Pero nos hemos Olvidado De preguntarnos Cuál es el deseo Del corazón De Dios Para nuestra vida Entonces nosotros Comenzamos a edificar En base a nuestros sueños Y a nuestros deseos Y nos olvidamos Realmente Cuál es el sueño Y el deseo Del corazón De Dios Para nosotros Pues fue Dios Quien nos salvó La Biblia dice Que estábamos muertos En delitos y pecados Si o no Si o no Y Él nos rescató Y nos salvó Y nos dio vida Si o no Dice Dice la escritura En Romanos Capítulo 6 Que juntamente Con Él Fuemos resucitados Por el bautismo Día conmigo Soy nueva criatura He nacido De nuevo Él me hizo Nacer de nuevo Él nos hizo Nacer de nuevo Para que Usted tiene Usted y yo Tenemos que conocer Ese deseo Ese deseo Del corazón De Dios Tú eres importante Dile al que tienes Al lado Tú eres importante En esta tierra Tú eres importante En esta vida Eres una persona Muy importante Para el plan Y el diseño De Dios Alguien lo cree En este día Vamos y le vas A lavar A laver Soy importante Hoy puedo entender Después de 17 años De conversión 17 años De convertido Tengo Hasta el día de hoy Lo acabo De cumplir En el mes De agosto Y hoy puedo Entender Por qué Existo Hoy puedo Entenderlo Antes pensaba Que iba a ser Un empresario Exitoso En mi país Y yo soñaba Y soñaba Con eso Y cuando yo Ya lo iba a lograr Cuando dice Ya llegué El Señor Me hizo así Ya no Porque ese Era mi sueño Yo pensaba Que para eso Había nacido Tomé atención Pero Dios Tenía un diseño Dios tenía un plan Dios tenía un propósito Para mi vida Y por eso Me tuvo que traer A esta nación Y mostrarme Su verdad Hacerme nacer De nuevo Y entender Para qué nací Por eso Ves en Jeremías ¿Me entiende o no me entiende? Cuando Jeremías Cuando Jeremías Ya estaba diseñado Del vientre La Biblia dice Que nosotros Hemos sido predestinados Para su gloria Pero para qué O solamente Para venir a la iglesia Día conmigo No Dios Se ha revelado A nuestra vida Para cumplir Un sueño De Él El sueño No es del pastor El sueño No es del pastor El sueño No es tuyo El sueño Es de Él Por eso Dice la escritura Busca primeramente El reino De Dios Y su justicia Y todas las cosas Día conmigo Todas las cosas Ahí están mis sueños Todas las cosas Día conmigo Todas las cosas Ahí están mis anhelos Ahí están mis anhelos Esos Todas las cosas Se van a cumplir En nuestra vida Cuando nosotros Entendamos Cuál es el plan Y el diseño Por el cual Dios me ha llamado A mí Hello Lo entiende No lo entiende Todavía Que Dios Quiere que tú Hagas Visión Significa El sueño De Dios Puesto en el corazón De un hombre Para cumplirse Dios creó Al hombre Y la mujer Tenía un sueño Y un deseo Es por eso Que cuando Dios Lo creó Ya tenía un huerto Preparado para ellos Digan amén Cuando tenía Ya el huerto Tenía todo Preparado Para que él viviera Y para que tuviera Una relación con él Y Dios lo instruía Al hombre Y le daba Le daba dirección Y le daba Cómo tenía que comer Qué es lo que tenía Que hacer Y qué no tenía que hacer Pero llegó un momento En que ese Ese proyecto Esa visión de Dios Se rompe A causa del pecado Mientras el hombre Continúe Practicando pecado Entonces siempre Robará la visión Que Dios tiene Revelando A su corazón Siempre va a haber Oposición Al cumplimiento De la visión De Dios Hello El pecado Es el arma Que el diablo Va a usar Para sacarte Para nublarte Para confundirnos De la visión Que Dios quiere Que cumplamos Todas las demás Cosas Se van a cumplir Pero si tú y yo Cumplimos Primero cumplir Y ayudar Al cumplimiento De la visión De Dios En esta tierra ¿Lo crees? Es por eso Que cuando Dios quería Hacer algo Ahora quería Hacer algo Dijo El hombre Me ha fallado Voy a destruir La tierra Construir un arca Dios pudo bajar Y construirla ¿Sí o no? Pero Dios necesitaba A una persona Y llamó A Noé Y Dios es específico Y Dios le da Las medidas Y Dios le dice Cómo tiene que Construirla Y qué tenía Que hacer Porque Dios Siempre El sueño La visión De Dios Significa Busco a alguien Que quiera Abrazar mi visión Quiero salvar La tierra Y ver Cómo puedo lograr Que algo Sea preservado Entonces buscó Un entendido Buscó un entendido Que quiera cumplir Su visión Entonces llamó A Noé Y Noé Hizo todo Conforme a lo que Dios le dijo Y se cumplió Todo lo que Dios le dijo ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando Dios Quiso hacer Una nación Se proveyó Un hombre Llamado Abraham ¿Sí me entiende? Quiero que entiendas El concepto De visión Porque el concepto De visión No solamente Tiene que ver Con la iglesia Por favor Yo soy amplio Para predicar Y les he enseñado Como pastor Que todo el mensaje Que Dios trae A nuestra vida Usted tiene que Transicionarlo A su vida A su familia Y a su generación Porque Dios Tiene un nivel Generacional Y todo lo que Yo aprendo Es para mis generaciones Digan conmigo Amén Entonces Dios Quiere enseñarte Visión Para que tú Cumplas la visión De Dios Y para que todos Tus sueños Y anhelos Cuántos tienen Cuántos tienen Anhelos En este lugar Cuántos tienen Sueños En este lugar Se van a cumplir Si tú y yo Hacemos lo que Dios nos manda hacer Te lo aseguro ¿Está aquí? Dios Está dispuesto A hacer cosas Que tú no te puedes Ni imaginar Si cumple Lo que Él Quiere Que hagas Génesis Capítulo 15 Verso 1 al 6 Dice Después de estas Cosas Vino la palabra De Jehová Voy a hablar De Abraham Un poquito En cómo vino ¿Cómo vino? Y le dijo ¿Qué le dijo? No temas ¿Qué más le dijo? Yo soy tu escudo ¿Qué más le dijo? Yo soy tu galardón ¿Sabes lo que significa Eso? Yo soy tu victoria Yo te daré Tu victoria Yo le estoy diciendo Yo Abraham Yo soy tu galardón Seré Será Sobremanera Grande Verso siguiente Voy a ir hasta el 6 Y respondió Abraham Señor Jehová ¿Qué me darás Haciendo así Que ando sin hijo? Y el mayordomo De mi casa Es este Dame Cero El Ecer Verso siguiente Dijo también Abraham Mira que no te No me has dado Prole Y he aquí Que será mi heredero Un esclavo Nacido en mi casa Luego vino a él ¿Qué cosa? Palabra de Dios Va diciendo ¿Y qué dice Dios Ahora? No te heredará Este Si no un hijo Si no te heredará Un hijo tuyo Y será el que Te heredará Verso siguiente ¿Y qué hizo ahora? Lo llevó fuera Diga conmigo Lo llevó fuera Y le dijo Mira ahora A los cielos Y cuenta las estrellas Si las puedes contar Y le dijo ¿Qué le dijo? Toma atención Aquí hay dos sueños Aquí hay dos deseos Número uno El sueño de Dios ¿Cuál era el sueño de Dios Para la vida de Abraham? Diga conmigo Formar una nación Pero Había un sueño En el corazón De Abraham Hello Hello Está el sueño De Dios El plan de Dios Pero aquí está El sueño Y el deseo De Abraham ¿Usted cree que Abraham No quería tener un hijo? Hello Claro que sí Y Dios lo sabe Quiero decirte En esta noche Que Dios sabe Cuáles son los deseos De tu corazón Pero tú también Y yo Tenemos que conocer Cuáles son los deseos De Dios Por lo cual Dios se reveló A mi vida No solamente Son mis sueños No solamente Son mis deseos No solamente Son mis anhelos Que es lo que Yo estoy haciendo Para cumplir El diseño Y el sueño Y el plan de Dios Lo llevo fuera Diga conmigo Lo llevo fuera Porque Dios Siempre te va a llevar A una nueva dimensión Hello Dios siempre te va a sacar De tu confort De tu comodidad Para que tú puedas ver La visión de Él Muchos están encerrados En cuatro paredes Hablando de la iglesia De Cristo En toda la tierra No de esta iglesia O muchos de nosotros Estamos encerrados En cuatro paredes Y no podemos ver Lo que Dios Quiere mostrarnos Por eso le dijo Dios Abraham Lo llevó fuera No podía estar En el mismo lugar Tenía que sacarlo Para Para que él pueda ver Para que él pueda entender Y le dijo Mira ahora los cielos Le dijo cuenta ahora Todas las estrellas Y si la puedes contar Así será tu descendencia Un aplauso al Señor Por favor Pero aquí está la llave Diga conmigo Aquí está la llave En el verso 6 ¿Y qué hizo Abraham? Ajá Y creyó a Jehová ¿Quién? Abraham Y fue contado Por justicia Por eso el libro De Hebreos Comienza hermano Y uno de los héroes De la fe Es Abraham ¿Si me entiende? Nosotros Como hijo de Dios Tenemos que entrar En una nueva dimensión De fe Para poder cumplir La visión de Dios Él creyó a Abraham Él creyó a Dios Abraham creyó a Dios Hemos creído En nuestras propias fuerzas Hemos creído En nuestros propios sistemas Hemos creído En tantas cosas Y no hemos creído En Dios Dios nos ha dado Palabra Dios nos ha dado Promesa Dios nos ha dado Profecía Y en mucho No hemos creído Nos hemos encerrado En cuatro paredes Con los problemas Con las circunstancias Y nos hemos olvidado Del Dios Todopoderoso Que un día Nos alcanzó Y nos salvó Alguien me entiende Lo que estoy diciendo Quiero decirte Que la visión Es la revelación Del plan de Dios Para la vida Del hombre Hay algo Que tiene que ser Identificado Y revelado En nuestro corazón Cuando hablamos De visión Tiene que saber Usted Que esto Nace en la intimidad Con Dios Toda visión De Dios Nace en el corazón De Dios Pero es revelada En la intimidad Con Dios Si no hay Intimidad Con Dios Intimidad Con Dios Significa Una relación Con Dios Una comunión Con Dios Un hablar Con Dios Recuerdan el huerto Se lo nombré Hace un ratito Y Adán Hablaba con Dios Y todo iba bien Pero un día Se desconectaron Entonces comenzaron A formar Su propia visión Su propio deseo Y se fueron Al lugar equivocado Hello Cuando hablamos De visión Tenemos que entender Que esto Nace en la intimidad Con Dios Toda intimidad Que no nace En la intimidad Comunión Con Dios Se convierte En una división O en una confusión Todo lo que está En la intimidad Con Dios Revela su visión Pero todo lo que no está En intimidad Con Dios Revela división Y confusión En nuestras vidas Conozco muchas personas Que me han dicho Dios me ha dicho Esto que yo haga Y mi espíritu Me dice No ha sido Dios Ha sido su emoción O su confusión O su dolor Que trae en el corazón Y por esa confusión En su mente Y en su corazón Han tomado pasos O decisiones Equivocadas Y el tiempo Ha dado la respuesta A eso Y realmente No fue Dios ¿Sabes por qué? Porque no hubo Intimidad con Dios No hubo No hubo Confirmación De Dios ¿Cuántas cosas Nosotros queremos hacer Sin preguntarle A Dios? ¿Cuántas cosas Queremos hacer En Dios Sin preguntarle A Él? Hello Conozco tantas personas Que han tomado Decisiones En el reino De Dios Estableciéndose Como ministros Cuando Dios Nos ha llamado A ser ministros Le preguntaron A Dios Le dijeron Dios Este es el camino Estoy listo En el proceso Porque qué bueno Que hayan La mesa es mucha Los obreros Son pocos Se necesitan Ministros Se necesitan Hombres y mujeres De Dios En el reino Pero cuántos Se han hecho Solos Cuántos Han confundido Porque no le han Preguntado En la intimidad A Dios Que este es Lo que tienen que hacer ¿Alguien me entiende Lo que estoy hablando? Cuando hablamos De misión Hablamos que Dios Revelará su visión En la intimidad Él no trae confusión Cuando usted tiene Una buena intimidad Con Dios Lo que usted Genera en su corazón Es convicción Y no confusión Muchos no entienden La visión de Dios Porque no tienen Comunión con Dios No hay comunión Con Dios No hay oración No hay lectura De la palabra No hay una relación De decir Dios Me estás hablando Hay una relación Con las páginas sociales Hay una relación Con el Netflix Hay una relación Con los amigos Hay tiempo para todo Hay tiempo para ver Partidos de soccer Y eso es bueno A mí también me gusta El soccer Hay tiempo para todo Pero también tiene que haber Un tiempo Para aquel que nos da la vida ¿Está conmigo o no está conmigo? Entonces es importante Para entender visión Tenemos que entender Que todo esto Nace en la intimidad Con Dios Cuando hablamos De visión Tanto en la traducción En el hebreo Como el griego Hablan de ciertos Puntos fundamentales Que enseñan Dice Chazón significa Palabra recibida De la intimidad Con Dios Eso significa visión ¿Qué más significa visión? En el griego Significa Ver más allá Quiere decir Alguien que entiende Alguien que se da cuenta A través de una relación Con Dios Cuando hablamos De visión En la Biblia Hablamos De que es la habilidad De percibir Y de discernir Con los ojos De la fe Que es el sueño De Dios Que pone en el corazón Del hombre Ya conmigo Que poderoso Es entender Tenemos que conocer La Biblia dice En Oseas 4 6 Que el hombre Fue destruido Porque le faltó Conocimiento No podemos seguir No podemos seguir Caminando Y viviendo Una vida Con Dios O una vida En Dios Sin conocer Cuál es la visión De Dios Si me entiende Cuál es el sueño Y el plan de Dios Para mi vida Usted tiene que saber Y reconocer Y Dios Se lo revelará Y nos revelará A través de su intimidad ¿Está conmigo? ¿A quién le da Dios Una visión? Dios siempre Dio una visión A un hombre Se lo dio A Abraham Se lo dio A Moisés Para creer Para Para formar El tabernáculo Se lo dio Josué Para conquistar La tierra prometida Dios siempre Establece El principio De autoridad Aquel hombre Aquella mujer De Dios Que no entiende El principio De autoridad No puede entender Visión Porque quiere Construir Su propia visión Si están aquí Todavía Aquí le da Dios Una visión Dios le va a dar Una visión A un hombre Como ocurrió Con Moisés Como ocurrió Con José Como ocurrió Con Jeremías Como ocurrió Con todos los hombres Que están escritos En la Biblia Pero tenemos Que entender Que Dios Cuando quiere Hacer algo Va a llamar A alguien Y va a escribir En el corazón De ese hombre O esa mujer Y para transmitirlo A un pueblo Y ese pueblo Tiene una responsabilidad Diga conmigo Yo soy ese pueblo Porque esa visión Que es de Dios Tiene que ser Transmitida Diga conmigo Esa visión Tiene que ser Transmitida Esa visión No puede ser Confundida Esa visión No puede ser Destruida Porque es la visión De Dios Y ninguna visión Hermano Mire desde El libro De los hechos En el capítulo 1 Han pasado Dos mil años Y la visión Por la cual Cristo vino A la tierra Para salvar El mundo Ha querido Ser destruida Desde el principio La pregunta es Después de dos mil años Se ha podido Destruir ¿Sabes por qué? Porque es de Dios Lo que es de Dios Jamás se podrá Ser destruido No me entendiste Lo que es de Dios Jamás Podrá Ser destruido Se levantarán Reinos Se levantarán Hombres Se levantarán Situaciones Para destruir La visión De Dios Pero la visión De Dios Jamás Será destruida Denle un aplauso Fuerte al Espíritu Santo La visión Se transmite A través De liderazgo Diga conmigo Liderazgo Nosotros somos El liderazgo Esta iglesia Es una iglesia De liderazgo Esta conmigo Que es liderazgo Hombres y mujeres Que ejercen Influencia en la tierra Y he sido Muy exigente No sé si muy exigente Para algunos Para otros no Pero he sido Muy exigente Que el ejercer Influencia Comienza En mi vida Familiar Yo puedo hablarles De liderazgo Y le puedo hablar De principios Y fundamentos De liderazgo Pero si yo Esos principios Y fundamentos De liderazgo No lo vivo En mi vida No lo vivo No lo vivo En mi familia Entonces De que estoy Hablando Hello Tenemos que Trabajar Tenemos que Influenciar Correctamente Nuestra vida Nuestra familia Nuestros amigos Nuestro vecino Donde estamos En la escuela Usted y yo Tenemos que Ejercer Influencia En todo Momento La visión Será transmitida Por el liderazgo Aún sin palabras Usted y yo Tenemos que estar Transmitiendo La visión De Dios Si me entiende Lo que estoy diciendo Números capítulo 11 Verso 17 Porque una vez Que el hombre De Dios Recibe La visión Transmite El hombre De Dios Recibe La visión Y el hombre De Dios Transmite Al liderazgo Y el liderazgo Se encarga De transmitirla Al pueblo Como Moisés Pasó la visión A los 70 ancianos Y mira Lo que le dice Dios Y yo descenderé Y hablaré Allí contigo Y tomaré Del espíritu Que está En el En ti Le dijo A Moisés Y pondré Sobre quién Diga conmigo Sobre ellos Es el liderazgo Y llevaré Contigo La carga Del pueblo Se da cuenta Que hay una relación Entre Dios Entre Moisés Y entre el pueblo El liderazgo Y entre el pueblo Hay cuatro dimensiones Dios Moisés Si o no El liderazgo Y el pueblo De quién De quién Era el plan De Dios En dónde Lo puso En el corazón De Moisés Y qué hizo Dios Ahora le dice A Moisés Voy a poner De tu espíritu En estos 70 ancianos Quienes eran Los ancianos Eras aquellos Que gobernaban Que instruían Al pueblo Y le decía Voy a poner Mi espíritu Tu espíritu En estos 70 Para que estos 70 Influencien Al pueblo Si me está Entendiendo Dice Y pondré En ellos Y llevaré Contigo La carga Del pueblo Y qué dice Ahora Y no La llevarás Tú solo Diga conmigo Ahí puedo Ver alineamiento Ahora Dios le está Quitando Las cargas A Moisés Dios le está Diciendo Yo Por cuanto Tú has Cumplido Mi visión Yo voy A quitar Las cargas Tuyas De este Pueblo Es cuando Tú y yo Cumplimos La visión De Dios Es cuando Dios Se encarga De quitar Nuestras cargas Muchos De nosotros Andamos cargando Cargas Nuestras Y ya No aguantamos Muchos De nosotros Es porque Nos hemos Olvidado De cumplir La visión De Dios Alguien Me entiende Lo que Digo Jesús Fue claro Cuando dijo Venid a mí Todos los Que estáis Trabajados Y cansados Es Jesús Quien tiene La respuesta A través De su palabra Usted y yo Tenemos que Entender Visión Usted y yo Tenemos que Entender Que somos Un liderazgo Para transmitir Una visión Que Dios Ha establecido En esta casa Y por eso Te trajo A este lugar Para que tú Seas un mensajero De su gloria En las ciudades De la tierra Me quedan Dos minutos ¿Cómo se transmite La visión A través De liderazgo Y a través Del pueblo El pueblo Juntamente Con el liderazgo Son los encargados De llevar a cabo La visión De Dios Que ha puesto En el corazón Que Dios Ha escogido Dios entrega A este hombre Un liderazgo Y un pueblo Para que le ayuden A llevar la carga Y desarrollar La visión De Dios Si me entiende Acabamos de terminar La escuela De liderazgo Número 16 Y Dios Nos ha permitido Impartir Enseñar Con mi esposa Y algunos líderes Pero Hay un equipo De liderazgo Que son los líderes Que soportan La carga De ese equipo De ese grupo No lo puedo hacer Yo solo ¿Está conmigo La iglesia? No lo podemos Hacer solos Nosotros Transmitimos Lo que Dios Dice Pero muchos De nosotros No queremos Abrazar Lo que Dios Dice No es porque El pastor Dice No Es porque Dios Tiene planes En tu vida Y Dios Quiere transformarnos A nosotros Para que veamos Su gloria Y para que Tú y yo Comenzamos a transmitir Que si es posible Con Dios Que usted Y yo Hagamos cosas Grandes Y veamos cosas Sobrenaturales Porque Dios Está vivo Si lo creo O no lo creo Muchos de nosotros Nos distraemos Tanto En tantas cosas Y nos olvidamos De hacer Lo que Dios Quiere que hagamos Quiero que pienses Y con esto Voy a terminar Porque hoy es jueves Y le dije que jueves Iba a terminar No hay en punto Todos los jueves El domingo Voy a hablarles Lo que sigue Está muy poderoso Esto Quiero que usted Aprenda visión Porque hay una visión Que cuando usted Entienda la visión De Dios Después le voy a enseñar Cómo usted va a desarrollar La visión personal Familiar Para su vida Generacional Para su vida Todo esto Lo vamos a aplicar Y va a ver usted Qué poderoso es Porque conforme Dios Conforme Abraham Cumplió La visión de Dios Dios Cumplió Su sueño Y Dios Cumplió el sueño De Abraham Abraham Cumplió el sueño De Dios Y Dios Cumplió el sueño De Abraham ¿Alguien me entiende Lo que quiero Decirles hoy? Cambiemos De sentido Deja de empujar Para tus sueños Y comienza A preguntarle Al Espíritu Santo ¿Qué quieres Que yo haga? ¿Sabes que yo Le pregunté A Dios Muchos años ¿Para qué Me llamaste a mí? Hay otros mejores Que yo Cuando yo recién Empezaba Los caminos Del Señor Decía Acá soy Aquí hay muchos Mejores que yo Yo soy el más chiquito Porque casi todos Tenían muchos años Y uno decía Yo tengo 20 años En la iglesia Y yo me sentía Así como una hormiguita Y otro decía Yo tengo 15 Dicía ¿Cómo será? ¿Es el evangelio Por años? Decía yo Dentro de mí No lo decía Será que El que tiene Más años Es mejor Yo estaba chiquito Tenía creo que 6 meses Y decía Wow Todos son antiguos Todos tienen Muchos años En la iglesia ¿Y yo qué soy? ¿Por qué me llamaste a mí? Cada vez que había Que yo me acercaba A Dios A su palabra Yo me revelaba Para que había nacido Y fui rindiendo Mi vida Y mi corazón Cada día Cada vez que yo Buscaba la escritura Y oraba con Dios Dios me decía Esto tengo preparado Para ti Y yo decía Dentro de mi corazón Esto es lo que yo Andaba buscando Y andaba por el otro camino Andaba por un camino Equivocado Con un pensamiento Equivocado Con un corazón Equivocado Y Dios fue cambiando Mi manera de pensar Y yo dejé Que Dios Por su palabra Cambiara mi manera De pensar Fueron cayendo Fortalezas Fueron cayendo Argumentos Dios fue sanando Mi corazón Día tras día Semana tras semana Domingo tras domingo Retiro tras retiro Administración Contra administración Y fue mostrando Dios su gloria En mi vida Su amor Yo decía Señor Como no Como no De hacer Todo lo que Tú me pidas Que yo haga Hoy te puedo decir Como un hombre Común y corriente Como tú Que vale la pena Te felicito por estar aquí Te felicito por estar aquí Te felicito a cada uno De ustedes Porque déjame decirte Porque déjame decirte Que vale la pena Estar aquí Porque Dios Es bueno Te felicito Por perseverar Tanto hijo En la segunda parte Vas a ver que Dios Te va a hablar Tremendamente Que a pesar De cualquier cosa Felicito por estar aquí Chris Les felicito A cada uno De ustedes Porque no hay Mejor herencia Que le podemos dejar A nuestra generación Que es cumplir El sueño de Dios De Christo Michael Y si yo cumple El sueño de Dios Dios cumplirá Mis sueños Y no solamente Los míos Va a cumplir Los sueños De mis hijos Y de los hijos De mis hijos Porque Dios Es un Dios bueno Dios es un Dios Generacional Dios es un Dios Poderoso Dios es un Dios Amoroso Dios no se queda Con nada Solo te llamó A ti Y me llamó a mí Para proyectar Su gloria En la tierra Le he predicado A muchas personas Y hoy puedo ser La boca de Dios A donde quiera que voy Y hablo de Dios Estoy en escuela Estudiando inglés Y estoy hablando De Dios Y muchas veces Sin palabras Porque tengo que Revelar Tengo que reflejar A quien represento Yo represento A Jesús Tú representas A Jesús Y donde quiera Que vayamos Caminemos Y demostremos Quienes somos Porque hay muchos Ojos que no ven Y muchos oídos Que no son bien Somos dignos Representantes Del reino En la tierra Y Dios Te ha llamado En diferentes Generaciones Para hacer cosas Grandes Para su gloria Póngase de pie Por favor Gracias Espíritu Santo Gracias Ojos De Descrañ La字 Lo que Tenth Ojos De Tu Mob